A la Murga, a la Murga que hace su presentación, que sigue en crecimiento y que nos convoca a todos cuando quieran a traer un poco más de color, más de alegría, ritmo y baile. Porque esa es la alegría del pueblo, esa es la alegría de River. Esto es la Murga, que reúne a todas las familias. Ahí va, la alegría. Y así tiene que estar con alegría bailando en el escenario. La Murga de River, que suena así. 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 Gracias por ver el video.